Se trataba de una aproximación nocturna entre 11, 11 y 30 de la noche en el aeropuerto de Lima. Nos encontrábamos a una altitud de 5.000 pies aproximándonos al Callao en un procedimiento que se llama el ILS, hacia la pista. Las condiciones meteorológicas eran muy claras, limpias totalmente, y de pronto pudimos observar una luz hacia nuestro lado derecho, más o menos en el lado sur-oeste, a la misma altura que nosotros, y preocupados por si había algún tráfico adicional que se esté aproximando al mismo aeropuerto, preguntamos al control de tránsito aéreo si es que tenía o no otro avión aproximándose también al mismo aeropuerto. Nos confirmó que no había ningún otro avión, solamente el nuestro. Le manifestamos que teníamos a la vista un objeto o un tráfico, como llamamos nosotros aeronáuticamente, a una distancia pues de unas 5 millas, de un color amarillo, no fulgurante, pero que se le podía identificar el color. Más o menos de entre una bruma muy débil, pudimos dar la forma del objeto en que era tipo ovalado. No con líneas específicas de ovaladas, pero sí con rasgos que daban esta forma, y que podíamos distinguir entre un avión y algo que no sea un aeroplano. Estamos bien familiarizados, ¿no? Yo tengo 32 años de volar, 15 mil horas de vuelo. Nosotros reportamos a la torre de control, quien nos tenía en el radar, en la aproximación, para que nos confirme si teníamos otro avión aproximándonos, capaz de poder nosotros tomar una precaución en la aproximación. Y fuimos, fue tajante el operador, que no había ningún otro tránsito aproximándonos, ni en la salida, ni en el acercamiento. Sí puedo decir que era diferente y único en el espacio, porque además tuvimos la precaución, porque fue muy visible y por mucho tiempo, de diferenciar entre ciertos botes o barcos posados ahí en el amarre, en el callao preciso, que tienen otro tipo de luz, ¿no? Son luces de navegación o identificación que usan las naves, los yates y los botes o los buques. Al día siguiente, en realidad, pues no habíamos comentado con el copiloto, el ingeniero de vuelo, que habíamos observado. Y al día siguiente, habíamos conocido y leído en la prensa, de que se trataba, obviamente, de algo que fue visto por la población, o sea, fue visto por gente que tomó fotografías, inclusive, y que salieron publicados en los periódicos. Nosotros estábamos ciertos en lo que habíamos observado, que se trataba de un objeto que, obviamente, que nosotros conocemos, volador, objeto volador, el ovni, ¿no? Realmente. Entonces, eso ha sido observado, inclusive, por algunos compañeros en dos o tres ocasiones adicionales. Y que confirmó, como explico, por la población que vive en el callao, y que había tomado fotografías y que al día siguiente salieron publicados en los periódicos de Lima. Y efectivamente, al día siguiente, este fue el comentario de la prensa y la televisión peruana. La aparición de dos ovnis, objeto volador no identificado, se han alarmado a los vecinos de la zona de Chiquito, en el callao, los cuales permanecen fuera de sus casas para poder presenciar estas naves. Incluso, el personal del terminal marítimo del callao encendió sus luces para poder ubicar estos objetos voladores. Los barcos de la Marina de Guerra, los cuales se encuentran anclados en el mar del callao, con sus potentes reflectores, también tratan de localizarlos. Luego de varias horas, algunas siluetas se pueden apreciar, Cabe recalcar que en esta zona del callao no es la primera vez que aparecen estos objetos voladores, no identificados. Hace algunos años aparecieron de día, muy cerca a las viviendas, pudiendo ser vistas por decenas de personas. Estábamos aquí en una parrillada, y de repente volteamos a ver, y vimos un objeto no identificado. De ahí se pasaron todos los vecinos, se pasaron la voz y comenzó a salir el ovni. Y estuvo por tres horas saliendo. Se escondía, y cada 20 minutos volvía a salir, dando giros sobre una luz potente que se ve de los barcos. Y después de 11 años vuelvo a ver otro. Porque aquel que vi hace 11 años estuvo aquí, a la altura del poste. Pero ya con sus luces, con todo, ¿no? Luces verde, naranja y roja. Retornábamos de un avión presidencial con el arquitecto Cisudran. Más o menos teníamos unas 40 millas de una radio ayuda en Quito que se llama Monjas. Y en ese momento un avión, parece que era de Avianca, reportaba que tenía un objeto luminoso sobre el pichinche. El de radar me comentó a mí de que si yo tenía a la vista este objeto, a lo cual le respondí que no. Y no veía sencillamente porque yo estaba en instrumentos, no estaba con un modo visual. El señor de radar de Quito, en lo cual ustedes también pueden tener alguna información, la fecha no recuerdo exactamente. Él tenía en su pantalla el objeto, pero este objeto no daba señal de velocidad ni de altura, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que existe otra civilización. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile-Guayaquil, con el señor general Durán. Y en ese tiempo el capitán Oso. Nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificarle si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar, al fondo, una ciudad como podríamos decir una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33 mil pies de altura. Y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había... ¿Era de noche o de día? De noche, a la madrugada. O sea, que ustedes eran más o menos... ¿Ustedes observaron luces? Luces. Unas luces bajo el agua, unas luces claras, que daban la identificación como que fuera una ciudad allá abajo. Definitivamente era bajo el agua, porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Fue en el año de 1982, concretamente en el mes de noviembre. Llevo la vez un avión Carabel desde Quito hacia Manta, con dos compañeros que lastimosamente ya no están entre nosotros. Y recuerdo que aproximadamente a unas 15 o 20 millas de Manta, de pronto nos sorprendimos a utilizar un objeto, ¿no? Así lo puedo decir, o calificar circular, esférico, me aprecio, esférico. Le digo que inicialmente pensamos que se trataba de un globo, de una sonda meteorológica. Y a medida que nos íbamos acercando, íbamos obviamente mirándolo más, tratando de apreciarlo mejor, ¿no? De qué se trataba. Aparentemente, le digo que era de día, de día, una excelente visibilidad. O sea, pues no cabe duda de que realmente el asunto era fácilmente identificable. Le digo que, contra lo que comúnmente se comenta sobre estas cosas que forma tacha, esto era esférico, totalmente esférico. Y como le decía antes, aparentemente giraba sobre su propio eje. Estaba estático en el sitio, no se movía, y obviamente nos íbamos acercando a él. Pero aquí viene lo importante y curioso, que cuando estábamos observándolo, de repente se desplazó a una velocidad no cuantificable. Y obviamente, mucho más extraño todavía, porque estaba a partir de punto muerto, de punto cero, y se desplaza a una velocidad increíble, ¿no? Y ahí pues nos convencimos realmente de que no era una cosa que fuera identificable, por lo menos, por nosotros, ¿no? Bueno, nosotros veníamos de un vuelo que venía aproximada de Gualaquiza, para Quito. Veníamos con unos pasajeros, chequeamos el punto de notificación, ya, y nos incorporamos al tramo con el viento para la pista 1-7. Y vimos al frente una luz, bastante rápida, más o menos. Será como la luz de un 7-27. Puede ser ese porte, puede ser menos. Que volaba a la altura del Pichincha, de sur a norte. Nosotros notificamos al radar, el radar no tenía la traza, y nosotros la seguíamos viendo. Pensamos que eso era un avión que estaba en sobrevuelo de Guayaquil a Panamá, o Guayaquil, o Lima, del sur al norte. Nosotros continuamos la trayectoria, teníamos otro avión que era un Servivenza, que estaba entrando por el norte, directo para la pista 1-7. Y él también notificó lo mismo. Nosotros comenzamos a hacer la aproximación ya para la 1-7, y ya la luz estaba mucho más adelante. Mucho, muchísimo más adelante. En el rato de tocar ruedas, el control nos dijo que la traza había sido vista por el radar, que tiene una velocidad bastante alta, entonces no podía ser ningún avión. Me di cuenta que a lo lejos estaba un... se nos acercaba. Para mí era un avión por la silueta. Pero el rato que yo hice la maniobra para evitar justamente un acercamiento a mí, en primera instancia me extrañó que el control no me haya avisado de un tráfico en el área. Entonces, cuando hice la maniobra, enseguida vi que empezó a desaparecer rápidamente en el horizonte. Veníamos a 19.000 pies de altura. Empezamos a descender más o menos desde la posición Tejar, y estábamos en una noche bastante clara. Condiciones pues eran visuales, se podría decir, pero ya era cuarto para las siete. Estaba bastante oscuro, pero era una noche clara. Más o menos a la altura de Pasochoa, por ahí, teníamos ya 17.000 pies, y el control radar nos había autorizado descender para, en condiciones visuales, hacer un descenso visual para aterrizar por la pista 1-7, por el norte de la ciudad, por las condiciones de viento. Y me llamó la atención algo al lado izquierdo, a la altura del Pichincha, sobre el Pichincha más o menos. Le avisé al Capitán Drexel y al Capitán Panchana que estaba en la parte de atrás. Les dije, miren esa luz, ellos vieron la luz. En un principio me dijeron, ¿qué es eso? Y yo creo que es un OVNI. No estábamos seguros, pero la única manera y la más fácil de sacarse la duda era preguntándole al control radar. Entonces le llamé, cogí la radio, le llamé al control radar y le pregunté si es que el control radar tenía alguna aeronave que estaba por el sector del Pichincha. Miren qué negativo, que no tenían ningún contacto, que no sabían de ninguna aeronave que esté en ese sector. Entonces yo le dije al señor del radar que yo le tenía la vista que era una luz. ¿Por qué me di cuenta que se movía, digamos? Era porque en el Pichincha se puede decir que aquí está el Pichincha y aquí está otro cerro, el Guagua y el Ruco, tal vez, no sé los nombres exactos. Pero yo le vi la luz por detrás de ellos. Cuando le vi que se movió por detrás de ellos sabía que era algo que se movía.